Estambul Estambul Je me rappelle que j'étais prise par les centilèges de la vie Je l'ai suivi dans l'amour Chiquero Rodrigo en el micrófono que dice Estambul ya no es la de antes Es una ciudad chévere y pa'l chapalante Llena de gente linda y de comerciante Cuando yo estoy en Estambul yo no lo puedo evitar Me siento tan chévere que no quiero regresar a mi ciudad Porque me gusta aquí vacilar con toda esta gente linda Con toda esta gente chévere que llevo aquí Aquí en mi corazón y lo grito con emoción Me sale desde el corazón que en Estambul yo me quedo En Estambul yo no me quedo Me, 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 me quedo Estambul pa' Constantino Que se da Estambul pa' Constantino Que je me voyais déjà arriver au paradis de la vie En Estambul, c'est dans la main à Estambul C'est dans l'Europe, c'est dans l'Eustambul Pero en río, me dicen Como tú, yo llegué a la parte de París Istanbú, no es tan pinopla Están bien, no es tan pinopla El frío que nos dañe a París Llego de la Pau Es bueno de rêver a Istanbú Istanbú Mi nombre es Aysé y te dice esta canción Yo vivo en París, pero Istanbú es donde yo pertenimiento Dicen que Istanbú es de la ciudad Built on seven hills in her bospers She's very pretty Gran Bazaar is my favorite And I love the pistachio-ness, the diamonds, the silver, and the gold It's the feeling that gets me walking on the streets of thousands of years old The center of the universe And the capital to the greatest empires of the world Where seraglios were built With arms full of beauty who were bought and sold This tune was sung by Dario Moreno in 1955 He was my grandpa's friend Now rearranged by my daddy and his band Along with the ladies Trent Let's meet in Istanbú Where many people live together in happiness and peace during thousands of years Let the whole world learn to hold hands Please, no more wars, hunger, nor tears Let the world learn to hold hands And they live together in happiness and peace and peace Yo no sé que no volveré a todo el mundo Y sin gozo